¿De verdad a ustedes les sorprende este resultado entre Uruguay y Arabia Saudita? Y es que los uruguayos nos tienen así. Esta victoria 1 a 0 siempre ha sido de la manera uruguaya, sufriendo y luchando hasta el final. En el principio del partido los uruguayos cedieron un poco de terreno en los primeros minutos, pero posteriormente fueron como una tromba a buscar el marcador. En el minuto 21 Suárez, como todo un killer, empujó un balón hacia el fondo de la red tras un centro de Carlos Sánchez. Y el segundo tiempo fue una locura. Los uruguayos le cedieron el terreno a los árabes, quienes intentaron por todas las vías encontrar el empate. Pero como siempre, a la uruguaya, con garra y aguantando traza en defensa, se consiguió el resultado. Tras dos encuentros sumamente cerrados, los invitamos a seguir el minuto a minuto del Irán-España a través de lapatilla.com.